Desmai con Ramón Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, para Pedro Horacio, para ti José, para Tidani, un abrazo Realmente con Ramón estamos absolutamente conmovidos Ha generado mucha euforia, ha generado conmoción aquí en esta calle importante de Rusia Cuando tenemos detrás a la Plaza Roja Porque con una humildad que realmente sorprende Nos hemos encontrado nada más y nada menos Ramón Es un absoluto lujo presentar en vivo y en directo desde Rusia Y quiero un aplauso cuando lo presentemos a el gran Leo Messi Es igualito Es un placer conocerte Es un placer conocerte Bienvenido a Perú Millos de Perúes están viendo Muchos peruanos te ven en este momento Lo que dice es que está muy contento de estar aquí Él es iraní, está muy contento con los rusos que lo han tratado bastante bien Así que está alegre ¿Saben la cantidad de gente que le pide fotos al Messi? Dirán, es Ramón una cosa impresionante Impresionante ¿no? No 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 Gracias.